Bueno, es un evento que se va a realizar el domingo ahorita 13 de febrero en el Centro Comercial del Cacique, en el segundo piso y consiste en dominar el balón durante una hora sin dejarlo caer y alternando los pies, o sea izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, toda la hora. Entonces, ¿para qué apoye? Hace ya siete años. Sí, sí, soy barranqueño, soy barranqueño, nací en Miraflores, tuve la oportunidad de entrenar con el profesor El Turco y Hilton, con los pelados de acá, de la profesional, estuve en un proceso así como para jugar micro, pero me jodí la rodilla y de ahí para allá dominio. Mi nombre es Leonardo Moreno, domingo 13 de febrero aquí en el Centro Comercial del Cacique. Vamos a entrar en el libro de los récord bines, dominando el balón. Ya saben.